hola a todos aquí os traigo la cajita o es en este caso el taladro atornillador o taladro de martillo en este caso es el modelo gbh 18 v y como podéis ver bueno viene igual es una caja y aunque ya lo vimos anteriormente cuando os enseñe todos os voy a enseñar un poco más a detalle y os voy a contar algunas características de él bueno nos viene como este panito para limpiarlo guardarlo nos vienen instrucciones en este caso un poco para ver cómo funciona aunque básicamente es un poco para saber las características en este caso como poner el percutor como poner el martillo un poco especificaciones de la batería de cuánto dura pero bueno básicamente es exactamente igual en todo y aquí un poquito pues las características de pues eso de cada uno de en este caso de la potencia que tiene el taladro para que la veáis y según pues eso según el tipo de batería que pongamos pues la durabilidad pero básicamente es exactamente igual que otros modelos bueno aquí tenemos como podéis ver el taladro es muy pero que muy grande lo veis es un pedazo bicho importante aparte de eso nos viene esto de aquí que esto es a ponerlo aquí un poco de guía para cuando hacemos el taladro pues que podamos pues tener una guía para no pasarnos un poquito os voy a enseñar un poquito todo como es él la verdad que pesa mucho la verdad que pesa cerca de 4 kilitos 3 kilitos y pico casi 4 y bueno como veis aquí las opciones están en esta parte de aquí mientras que los otros modelos están en la base aquí podemos ver que tenemos un poco tanto en auto para el nivel de calentamiento y por aquí el indicador de batería que también lo podemos ver en la batería pero bueno es una manera de verlo más rápido como se comenta otras veces podemos poner tanto esta batería que es más pequeña y funcionaría igual como podéis ver y podríamos utilizar pues quizás para este tipo de taladro mucho mejor el modelo de 5 con 5 emperios pero esto si ya de por sí pesa cerca de 700 gramos pues si os sumamos esto a lo que es el taladro tenemos un pedazo bicho que con una mano o estás muy avanzado que no es mi casa o la verdad que vas a tener que utilizar las dos manos para poder utilizarlo porque pesa muchísimo bueno os lo voy a enseñar un poco y básicamente es igual que cualquier otro taladro solamente que esté pues como veis tiene una forma por si igual toda esta forma está engomada toda esta zona de aquí es negra pero no está engomada esto está en el plástico en color también azul del diseño profesional y no es engomada la única parte engomada es esta zona de aquí esta zona de aquí y esta zona de aquí el resto no tiene nada de engomado aquí nos está indicando un poquito los tipos de pues es lo que soporta desde típicos ladrillos hasta vigas o incluso pues cemento o superficies un poquito más potentes esta zona también que no lo he comentado esta zona también está engomada está toda esta de aquí y en esta parte de aquí tenemos igual esto de aquí es para la dirección de el giro para atornillar sería en este caso atornillar taladrar y para salir de salida ya que esto lo podemos utilizar igualmente para taladrar o para atornillar aunque es un poco ridículo utilizar este pedazo taladro martillo pues para atornillar tenemos aquí las posiciones que tenemos por un lado esta principal tenemos aquí esta pestañita veis aquí esta pestañita roja tenemos que pulsarla para poder girarla giramos así aquí tendríamos lo que es taladro simplemente taladro si lo subimos a esta parte de aquí tendríamos taladro percutor con lo cual aquí sería básicamente la posición que siempre va a estar en taladro percutor porque aquí de esta manera podríamos estar taladrando en la pared y haciendo el pequeño pum 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 para que haga el agujero de una forma más efectiva y estos de aquí estos dos de aquí está aquí es para tema de cincel si ponemos unas no creo que estas son así como terminadas así en palerilla para poder ir levantando azulejos o si azulejos o suelo estas serían las posiciones para fijación y utilizar esta de aquí estas dos de aquí pues lógicamente yo nunca las he utilizado lógicamente porque no me dedico a esto y básicamente no me han hecho falta y esta opción si la utilizaba en otro tipo de taladros los que tienen atornillador con percutor taladro con percutor pero bueno luego además de eso tenemos esto de aquí que sería simplemente para poder girarlo podríamos subirlo hacia aquí o dejarlo hacia abajo como está actualmente por otro lado en cuanto a luz veis tenemos aquí la luz y sería lo que es para indicar como os he comentado antes si esto lo giramos y lo ponemos aquí ese que estábamos oyendo ya no se oiría lo veis ahora solamente estaría taladrando y aquí ya estaría ahí sería con percutor y este último que os he comentado este de aquí no sé si os fijáis aquí lo que está haciendo es golpecitos así pues para poner el pincel y poder ir levantando lo que es en este caso el suelo azulejos o cualquier otra superficie que queramos con lo cual esa es la gran ventaja que tiene este martillo percutor taladro como queráis llamarlo aparte de eso este de aquí es simplemente como se ha comentado un poco fijaros gira y este solamente va a hacer hacia delante y hacia detrás no sé si lo llegáis a ver os lo acerco un poquito y este en cambio lo que hace es lo mismo pero en giro va girando y girando y haciendo este modo con lo cual esta sería la otra opción como os he comentado yo básicamente siempre utilizo este modo pero lógicamente quien haya adquirido este tipo de taladro también tenemos la opción de martillo para cincel por lo demás básicamente esta opción de aquí lo que os he comentado esto es en modo automático está por defecto para el tema de la temperatura y esto simplemente es para lo de la carga de la batería que básicamente lo podríamos mirar del otro lado en cuestión por ejemplo el número de impactos va de 0 a 4.350 impactos y tenemos pues otras estadísticas como por ejemplo que nos permite utilizar brocas de hasta 24 milímetros en hormigón 13 milímetros en acero y hasta 30 en madera y por último se me olvidó deciros que utiliza brocas SDS eso es lo más importante porque este taladro no utiliza las brocas normales con lo cual al ser más potentes ser una máquina muy potente es otro tipo de anclaje por eso el poner las brocas se pone de esta manera simplemente engancharíamos la broca y se tiraría hacia atrás y quedaría encajada con lo cual pues a menos que existan adaptadores que desconozco si existen adaptadores para brocas normal el tipo de brocas que tenéis que utilizar es como podéis ver SDS Plus o SDS sí, SDS por último decir que el tipo de brocas que utiliza son de este estilo son SDS Plus lo podéis ver aquí SDS Plus son unas brocas un poquito distintas son más especiales disponen de este sistema de carril distinto para utilizar son brocas muy potentes para una máquina muy potente bueno pues hasta aquí hemos llegado creo que por lo menos para una primera impresión creo que es suficiente de todas formas mi idea es intentar probar estas cuatro herramientas llegamos creo que tres probadas o debería haber ya tres vídeos pero bueno la idea me gustaría intentar pues una vez que tengamos las reviews un poquito de los tres de los cuatro modelos pues intentar hacer una prueba con cada uno de ellos para que veáis un poquito más en detalle ya que si no se alargarían demasiados vídeos pues nada más un saludo espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y nos vemos en un próximo vídeo Gracias.